El Ayuntamiento de Zacatecas busca que la administración entrante dé continuidad a los controles y acciones financieras de gobierno implementadas en los últimos dos años, lo que permitió generar ahorros por cerca de 100 millones de pesos. Susan Cabral mencionó que fueron cerca de 20 sistemas de control que se implementaron para la compra de gasolina, mantenimiento y otros gastos que tenía el ayuntamiento y que generaban fuga de recursos públicos. Yo creo que mínimamente más de 20, porque ya tenemos bitácoras para el manejo del consumo del combustible que antes no se llevaba, que ya no se carguen en vehículos particulares, son un ejemplo de buenas prácticas, el que al proveedor se le pague a los 30 días, máximo 45, donde antes quizás se pagaba a 30 o 60 días, pues sin duda todo esto se ha ido sistematizando, ya hoy tenemos digitalizado todos y cada uno de los expedientes, implementamos un software, como les digo, en lo que es el área de adquisiciones, hoy ya tenemos una bitácora, ya les puedo decir cuánto nos cuesta el mantenimiento del vehículo 34, es decir, todas esas buenas prácticas que sin duda hablan de la transparencia con la que hoy se trabajó en esta administración. La funcionaria municipal detalló que no se realizarán recategorizaciones ni basificaciones que no se puedan solventar, ya que si se admitieran todas las solicitudes, se dejaría en colapso financiero al municipio. Esta administración nos vamos a ir, parece que cerraremos bien, no se estará dando más de lo que no puede el municipio, porque hoy no tenemos el recurso para poder dar las basificaciones, para poder dar recategorizaciones. Hemos sido una administración responsable y creo que la presidenta nos lo ha exigido desde que entramos, nos indicó que tenemos que trabajar correctamente, ¿verdad? Y no vamos a dejar deuda, no vamos a dejar responsabilidades mayores a las que el propio ayuntamiento no pueda solventar. Eso es lo que se ha atendido y se ha mencionado a cada uno de los trabajadores cuando vienen y exigen, o que nos piden, o que… ¿por qué? Porque tenemos que ser responsables. Si diésemos todas esas recategorizaciones, esas basificaciones, todo eso, sin duda colapsaríamos el municipio y esto se pararía. Entonces tenemos que ser, antes de tomar las decisiones, hacer un análisis, revisar indicadores, así hemos trabajado hoy, hoy tenemos cuentas, hoy sabemos cómo vamos a cerrar y todo, mismo que se le entregará en su momento a la administración entrante. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.